Muchas cosas pasan en el mundo de internet, tanto que hoy un día histórico para el país y sobre todo para Medellín. Nosotros estamos aquí en Versión Beta contándoles a ustedes cosas que uno se encuentra, como las maravillosas recetas. En Facebook, en muchas redes sociales, incluso páginas completas están dedicadas precisamente para contarle a usted cómo puede hacer una deliciosa receta culinaria sin ser el más experto en temas de cocina. Es cierto, uno si va buscando por el timeline de su cuenta en Facebook, probablemente encontrará que hay una diversidad de opciones para cocinar. Es que lo ven a uno como si fuera un desocupado en la casa, que está dándole clic a todo lo que encuentra para cocinar. Como si uno no supiera hacer un huevo revuelto, entonces se lo explican una y otra vez de diversas maneras. El problema es que uno va a aplicar cualquiera de esas cosas y se le quema. Esa fue mi experiencia. Sí, mi experiencia fue, era la cosa más sencilla, haga un dip con el pollo que no usa, lo echéle de salsa barbecue, lo meten en el procesador de alimentos, creo que le echaba uno queso y era un dip delicioso. O sea, se veía un dip. La locura, a mí me quedó como un engrudo. Cuando uno era niño que hacía como un engrudo para pegar las cosas, ese era de mi dip. ¿A vos cómo te vio con eso? Yo tengo que decir, Sebastián, que nunca he intentado hacer un tipo de recetas como esta. La verdad, no soy la más experta en el tema de cocina y además le tengo un poco de susto a ese asunto de la expectativa versus la realidad, porque ya las listas son bastante largas y creo que yo también caería en la lista negra de la expectativa y la realidad terrible de lo que haría. Sin embargo, a todo hombre, a toda mujer, una vez en la vida le va a llegar el momento que... Este es el que muestran en las recetas y a uno le queda más o menos así. Es como el ratoncito diciendo, mátenme. Es el tema de que a todo hombre y a toda mujer le llega ese difícil momento donde ya no hay suficiente dinero para estar pidiendo domicilios, donde uno ya se cansa de estar probando cuánto restaurante tiene cerca y ese sabor que uno puede cocinar por sí solo empieza a hacer falta. Y ahí es donde uno recurre a las aplicaciones, que son supuestamente el mejor aliado para uno poder encontrar diferentes opciones gastronómicas. Y si usted se va a oír solo, hay una aplicación muy interesante que se llama Canal Cocina. Está disponible para iOS y para Android. Usted puede buscar ahí diferentes opciones. Por ejemplo, en esta aplicación que es gratuita, vamos a comenzar por el tema de Buffet. Entonces, en Buffet usted puede ir o por platos, si usted va a decir que es una entrada, una ensalada, una bebida, un acompañamiento, un bocadillo, cuáles son los ingredientes y cuál es el tiempo. Entonces, vamos a decir que el tiempo es poco porque en televisión tenemos poco tiempo. Digamos que es un bocadillo y que son con pescado sin marisco, ¿sí o qué? Entonces, vamos a ver los resultados. Un bocadillo, pescado sin marisco. Sándwich, por ejemplo. Entonces, aquí lo estamos viendo y Jackie nos muestra, primero, cuál es el video de la aplicación. Uno puede enviarlo directamente al Apple Watch. Entonces, presiona el botón Cocinar en tu Apple Watch para ver esta receta. Lo puedo abrir directamente desde mi reloj. Voy a ver si realmente funciona. Ya, aquí está. ¿Y te mandan la receta al celular, al teléfono, al reloj? Al reloj, pues eso es lo que voy a revisar en este momento, que depende de la conexión entre ambos dispositivos. Aquí le di aceptar y ya en un momento termina de cargar todo el material. Supongamos que ya terminó de cargar. Yo creo que de aquí a que terminen seis partidas del Nacional, ya termina de cargar. Están los ingredientes. Están los ingredientes y cuál es la preparación. Entonces, ahí le explican de una manera muy didáctica cómo funciona. Aquí lo tengo. Entonces, lo mismo funciona en el Apple Watch. Usted tiene, si quiere cocinar, destacado, favorita a los tiempos. Entonces, vamos a cocinar. Yo le digo acá que me lo envíe el Apple Watch. Presiona el botón Cocinar de tu Apple Watch. Y aquí lo tengo. Sándwich de salmón con malsanas. Uy, súper. Le hago presión. Me vuelve los ingredientes. Y te va a mostrar ahí un video además con la receta. El paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, el paso cinco, seis, siete. Y listo. Sebas, esta aplicación tiene algo súper chévere. Y es que tú puedes ir ahí en la página al botón de buscar. Y si tienes un ingrediente en la nevera que sabes que necesitas usar o que es lo único que tienes. Puedes decirle, por ejemplo, que te busque una receta con, qué sé yo, habichuelas. Que es lo único que tengo en la nevera. Agua. Agua, no. Una receta con agua no, Sebastián. Pero si le dices, por ejemplo, habichuelas o algo así. Todo esto. Huevo pasado por agua. ¿Quién no tiene huevo y agua en la nevera? Por ejemplo. Y ahí está. Ahora, usted, si no tiene un Apple Watch, pues no hay problema. Eso era simplemente un tema de la aplicación. Aquí están los ingredientes y la preparación. Busca habichuelas, por favor. Habichuelas, por favor. Si uno solo tiene habichuelas, ¿qué puede hacer con habichuelas nada más? Siembrelas. Espero a ver si sale un gigante, ¿no? Generalmente uno no tiene habichuelas, pues, en la nevera de la casa, pero puede pasar. Habichuelas. Listo. Habichuelas. Perdiz con habichuelas. Todos tenemos perdiz en la casa. Además. Habichuelas con arroz, porque todo combina con el arroz. Habichuelas con perdiz. Tienen, creo que, una cierta fijación por el perdiz. Entonces, bueno, en fin, este es Canal Cocina, una aplicación recomendada si usted está empezando a vivir solo o quiere empezar a experimentar en el mundo de la cocina. Yo, Sebastián, soy de las que siempre después de desayunar, almorzar, tomar el algo y comer, estoy pensando en un postre. Me hace mucha falta comerme algo dulce, generalmente ocho veces en el día. Entonces, les voy a recomendar una de postres. Toda buena comida, mi querido amigo, debe ir acompañado por un delicioso postre. Esta es una página buenísima, una aplicación que le ayuda a usted también de una forma muy sencilla a saber qué postres puede hacer. Y tiene millones y millones de recetas, Sebastián. Y aquí le va a decir igual cuáles son los ingredientes, por ejemplo, con los que usted puede preparar este delicioso postre. Y esperamos que le resulte tan bien hecho como lo muestra la página, porque hay cosas deliciosas. No decir, no, ve, mira esto, por Dios. Eso es de pura expectativa realidad. Biscocho de naranja con chocolate, ahí muero. Uno lo ve y creo que a la final el resultado es como medio mareado. O sea, uno ve ese alfajor y a uno le ve quedar partido, el arequipe regado, se le quema el azúcar. No, mientras no se queme, yo igual me lo como. Sebastián, sí hay una cosa particular en esta aplicación. Es que uno debe aguantarse un poquitico de publicidad, como lo acaban de ver que me salió una publicidad de Google. Pero en términos generales es una aplicación buenísima para quienes, como yo, están pensando todo el tiempo en deliciosos postres con cualquier comida del día. Igual hay la opción que usted se la descargue y haga un pago para que no le aparezca ningún tipo de publicidad. Mira, estos churros con arequipe. Ay, Dios. Hay otra aplicación, si usted es de los que se preocupa muchísimo más por las alergias o por no consumir algún tipo de alimento específico o de ingrediente específico. La aplicación se llama Recetas para Alérgicos. Esa también la tenés por ahí, ¿cierto? Sí, señor. La tengo por aquí. Entonces, usted puede escoger recetas sin gluten, sin leche, sin huevos. Por ejemplo, vamos a abrir la aplicación. Ya, la estoy intentando abrir. Ahí está atrás, además, a ver también atrás. Aquí tenemos la aplicación. Si usted, por ejemplo, elige recetas sin gluten, va a encontrar una tarta vegana de fresa sin gluten, unos mostachones sin gluten, un tomate frito, un mug cake de café sin gluten y sin leche. Y hay muchos elementos más que usted puede ir omitiendo de las recetas para que le dé, o de cualquier tipo de lista, para que le dé un resultado mucho más cercano a la realidad. Sí, señor. Es muy fácil. Aquí en el menú le van a aparecer a usted las opciones. Si usted simplemente dice sin gluten, por ejemplo, y bueno, aquí no hay ninguna sin gluten en esta. Sin huevo, por ejemplo, para las personas ovolactovegetarianas que no consumen huevo, aquí están las deliciosas recetas también. Y de una forma sencilla le voy a explicar a usted cómo preparar su receta sin huevo, por ejemplo. Y me imagino que también hay aplicaciones para aquellos que no están consumiendo carne, porque es una de las preocupaciones de yo no consumo huevo, pero yo no consumo carne o no consumo algún otro tipo de productos. Sí, la tengo. Se llama I'm Hungry Vegetariano. Es esta que ustedes ven aquí, la encuentran en la tienda, en la App Store, como I'm Hungry Vegetariano. Y también es una deliciosa aplicación, Sebastián, que le voy a contar a usted cómo hacer deliciosas recetas. Se ven riquísimas para quienes no comen carne y prefieren las verduras y lo vegetariano para que no crean. Hay gente que cree que ser vegetariano es comer muy aburrido o comerse una ensalada. Y la comida que se puede hacer vegetariana es deliciosa. A ver, doña deliciosa. Una, pues, la que le suena muy bonita. A ver, mira, esto me parece que se ve riquísimo. ¿Qué será esto? Vamos a ver qué es. A ver, es que esa es la única que tiene carne. Un aviso, esta no es para vegetariano. Esta no carga. Vamos a ver. Aquí está. Se llama Noshi con salsa pomodoro. Porciones para cuatro personas. Aquí dice cuáles son los ingredientes. Entonces es... Aceite de oliva. Aceite de oliva. Cuatro tallos de orégano, dos tallos de romero, dos tallos de albahaca, cebolla amarilla, dientes de ajo, tomates, sal, pimiento, crema de papas, bolitas de cherry de mozzarella y media taza de queso parmesano que sea vegetariano. Muy bien. Como estas, hay miles de aplicaciones alrededor del planeta y en diferentes lugares para que usted encuentre algunos tips o recomendaciones o la receta completa de cómo cocinar y facilitar su vida en el día a día. La tecnología no es para atropellarse, sino que la tecnología es finalmente para que usted tenga todo a la mano y pueda hacerlo de una manera más sencilla. Pero no solo de eso hablaremos hoy en Versión Beta. Bienvenidos. Esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, mientras en el Atanasio Girardot se define quién será el campeón de la Copa América. Veremos. Un panorama de las cámaras en 360 grados. L-S-L-J-900, la mejor máquina para construir un puente. Un perfil de Lorena Arenas, marchiza del Team Ruta N. Y también estaremos en vivo y en directo desde el Atanasio Girardot contándole a ustedes qué está pasando y quién va a ser el campeón de la Copa Libertadores de América. Nosotros les recomendamos que se queden en nuestro programa porque entraremos a profundidad con el tema de las cámaras en 360 y cómo poder tomar ese tipo de fotografías con un celular normalita como el suyo o como el mío. Desde el año pasado hay un contenido que es muy fuerte, del que todo el mundo viene hablando y es el tema del contenido en 360 grados. Pero de eso ya no hemos hablado mucho, hemos hecho programas enteros, hemos mostrado cámaras de 360 grados, tuvimos unas gafas aquí que mostraban la experiencia de 360 grados. Ah, me habla de gafas, trajeron el agua bendita, ¿cierto? Hay un momento épico de este programa que es este donde Cristina estaba poseída. Atención, que se siente mareo y que también se siente inestabilidad. Sí, lo que parece es como estamos, visualmente vemos el entorno 3D, nos movemos y a donde miremos vemos otro mundo al diferente en el que estamos. Entonces nuestro cerebro percibe otros movimientos que no coinciden con los movimientos reales. Entonces nos genera mareo eso. Y con el tema de aplicativos, ¿sólo hay aplicativos en entornos virtuales o también? ¡Qué vergüenza! Hablemos antes que te volvás, doña Gloria, porque hay momentos dentro de esta conversación que veíamos en ese programa, que era el número 766 de marzo 19 del año pasado, donde estuvimos a punto de ser multados por la ANTV, gracias a ti. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento y por qué estabas en el suelo? O sea, éramos el invitado y yo viéndote así, y vos, ¡ay, mami, Cindy, Cindy! ¿Qué pasó? Te vas, era muy divertido. Es que la experiencia de verdad, de verdad, es muy realista. Entonces era una montaña rusa y yo estaba parada. Me empezaron a temblar las rodillas y no fui capaz, claro, a mí me empezaba risa nerviosa. Y las rodillas me temblaban, entonces no tuve otra opción que irme hacia el piso. Bueno, el caso fue que en ese programa hablábamos algo de los aplicativos que servían para que usted tuviese su celular justo enfrente de sus ojos o unas gafas específicas para algún tipo de aplicación que estaba desarrollada en un entorno de 360, un entorno virtual, al 100%. También hablamos de otras plataformas que le permitían a usted hacer video en 360, como Facebook y YouTube, que cada vez se han ido popularizando más, pero luego caímos en cuenta que no habíamos hablado de algo supremamente importante. ¿De qué? De las cámaras. Es que si algo nos ha enseñado Internet es que nosotros, los usuarios, hoy en día, no queremos ser solo espectadores, sino que también queremos hacer parte de la producción de contenidos. Queremos subir nuestros propios contenidos adaptados a la manera en que nos está mostrando en todo el planeta. ¿Quieres decir, Sebastián, que a pesar de la vigencia que tiene el tema de 360 grados en este momento y del montón de plataformas que tenemos en las que ya podemos compartir este tipo de material, no sabemos muy bien cómo se hace? Vea, hay un tema con este contenido que va atado, obviamente, a todo lo que tiene que ver con tecnología. Y para eso, precisamente, es que nosotros le traemos un pequeño listado de lo que usted podría adquirir si quiere convertirse en un profesional de las fotos en 360. Comencemos con Ricoh Theta S, que cuesta 350 dólares, es algo así como 1.080.000 pesos en este momento. Esto cuenta con dos cámaras, con una gran abertura y una calidad de 12 megapíxeles cada una de las lentes que trae incorporada esta cámara. Puede grabar videos a 30 cuadros por segundo y un máximo de 25 minutos de video. O sea, muy bacano. Y es un dispositivo pequeñito, lo conectas a tu celular y ahí tienes el video 360 sin lío. Yo le tengo otra opción, Sebastián, porque cuando se habla de cámaras hay una marca que definitivamente siempre va a resonar y es Kodak. Pues los señores de Kodak no se iban a quedar atrás, evidentemente, con esta nueva tecnología y decidieron lanzarse también con su propuesta. Se trata de la SP360, la primera que lanzaron y ahora se preparan para la SP360 4K. Dicen que solo se necesita un lente para que usted pueda hacer las mejores panorámicas en 370 grados e incluso obtener un video completamente panorámico. Recomiendan además tener dos de estas cámaras, una apuntando hacia arriba y otra hacia abajo, que están unidas además por un software de escritorio que viene con la cámara. Es importante de todas formas aclarar que cada una de estas bellezas que usted está viendo en pantalla cuestan nada más y nada menos que 500 dólares, o sea, un millón y medio de pesos colombianos más o menos. Tres millones si usted quiere tener las dos, cosa que no es del todo asequible para muchas personas, Sebastián, pero tiene otro plus interesante y es que vienen con una montura para drones. No, es súper interesante. Hay otra aplicación o otra de esas cámaras que le permite a usted no tener que estar adicionándole un montón de dispositivos. En este caso le estamos hablando de lo que se llama Bootcamp, que es de 360 grados, un solo dispositivo que no tiene que comprar otras cámaras, sino que con él, con el que visualizamos ahí, usted puede grabar todo su entorno. Cuatro cámaras dentro, este dispositivo no tiene un solo punto ciego a la hora de grabar y las imágenes se integran automáticamente en la misma cámara, por lo que no hay necesidad de algún tipo de programa adicional. Precio alrededor de 800 dólares, que son 2 millones 500 mil pesos. Otro de los proyectos de Kickstarter, que en este caso ellos decían que trataron de hacerlo lo más práctico posible para que usted pudiese desplazarse con esa cámara sin problema alguno. Los pedidos en este momento se están haciendo en la web, pero el gran problema que hay es que tienen una alta demanda, por lo que no están garantizando una fecha de entrega específica. Oíste, Sebas, pero estoy pensando que tal vez no habíamos hablado antes en versión beta de este tipo de cámaras porque es que tampoco es que sean muy baratas y la gente no conoce mucho cómo funcionan y cómo se hace porque no son cámaras que bajen de un millón de pesos y no cualquiera puede tenerla. Vea, eso es un tema que no se ha democratizado todavía. Ya hemos hablado mucho de Impresión 3D y su tema de democratización, hemos hablado de otro tipo de tecnología que usted antes lo veía muy lejos y que ahora es el pan de cada día. Vea lo que pasaba con los portátiles. Era un tema que únicamente se segmentaba en un público muy alto, de alto poder adquisitivo, los ejecutivos que necesitaban llevar su oficina de un punto A a un punto B y para eso tenían un computador que podían transportar, que les daba problemas de columna, pero que al final podrían transportar. Se fue democratizando y ahora todo el mundo tiene un portátil, incluso una tablet. Puede que suceda lo mismo con esto. Antes un celular era un lujo, ahora es un término común y antes estas cámaras eran un lujo. Puede que en un futuro no muy lejano se convierta en un común denominador cuando decimos o cuando vamos a hablar de construcción de contenidos. Bueno, y también todo hay que decirlo, Sebastián. Eso sí, la elaboración de una cámara como esta tiene muchísimo trabajo detrás. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de una que salió en Kickstarter que se llamaba Bulb, que fue muy compleja la forma en la que la vendían y también la forma de comprarlo? No fue nada fácil esta. No ha sido nada fácil, Sebastián, a pesar del éxito que tienen a veces este tipo de proyectos en Kickstarter. Bueno, igual es un tema que llegaron para quedarse, es un tema que hoy en día lo tenemos y que muchas personas se están preguntando cómo hacer sus contenidos en 360, en 180 o en 270 grados con simplemente un teléfono celular normal. Hay una solución. ¿Cuál? Vea, Facebook nos da la posibilidad de hacer este tipo de contenidos. Supongamos, yo abro mi teléfono celular, escojo una foto panorámica, vamos a grabarla desde allá hacia acá, por lo que me voy a parar hacia acá. ¿Y cómo lo hago? ¿Me meto a Facebook? Vamos a grabar el estudio de versión beta. No, 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 primero la foto, ¿listo? Sí. Foto. Aquí tengo la foto. ¿Tu celular tiene la opción de 360? No, hombre, esto es una foto panorámica, una foto panorámica normal. O sea, está ahí todo. ¿Y tú tengo posibilidad de hacer foto panorámica en mi celular? Pues mira, en este momento, mientras yo estoy haciendo la foto, yo sigo por acá, 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 listo. Esta es la foto, lo que ven acá es la fotografía, ¿cierto? Desde lo que vemos en la parte del estudio, pasando por las escaleras auxiliares que tenemos y nuestro camarógrafo que ya sí se ve mucho más oscuro. Esperen, yo subo por acá el brillo de mi pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Entramos a Facebook, en Facebook, en una de las publicaciones, simplemente lo que hacen es poner, yo me hago más hacia acá, lo que hacen en Facebook es subir una foto, foto, video, aquí selecciono la foto, miren que la foto de la parte superior tiene como un mundito en la parte inferior derecha, le doy listo y digo aquí, prueba versión beta, prueba, arroba, versión beta, versión beta TV, lo posteo y ya él termina de subirse en un momento y ya, miren. Te voy a mostrar en un gesto que acabo de hacer. Oh, lo puedes mover con el dedo. Mi intento de hacer una foto panorámica en mi celular. Este fue el resultado de mi foto panorámica. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. Este es mi resultado, miren, este es mi resultado, donde tengo una foto que la gente puede visualizar desde su celular o desde unas gafas óculos y este es el resultado de Cristina. Pero ¿por qué? Esto es, ahí está el resultado, si lo quiere hacer con su iPhone o si lo quiere hacer con su teléfono que trabaje bajo Android, simplemente monte una panorámica a Facebook y ahí, no, pero es que las panorámicas, Cristina, son verticales. Ah, sí. Pero tienes que seleccionar la foto panorámica. Ya le dije, ya le dije que panorámica. Bueno, cuando buscamos cámaras 360 en Google, pues ya encontramos algunos ejemplos mucho más elaborados. La primera opción ya la tuvimos alguna vez, si te acordás, con Oscar Soto, que fue uno de los invitados que nos acompañó a ver a Cristina bailando ballet. Pues esta cámara se compone de diferentes cámaras GoPro, que tienen un ángulo mucho más amplio de visión cuando van a grabar y de esa manera, con un programa después, se unen todas. Aquí tenemos un millón de pesos por cada una de las cámaras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, deben ser que... Supongamos que son... Doce. ...10 cámaras, 12, más dos de arriba, serían 14, ahí tenemos 14 millones de pesos. Esa es la opción número uno. Opción número dos, GoPro y Google que presentan esta cámara, donde tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Dieciséis soportes. ¿Qué? Insisto. Esta será mi cara ahora en adelante, cuando algo no me salga bien aquí en versión beta. Sí, una panorámica perfecta, Cristina. Y ahí, si usted va buscando todo lo que tiene que ver con cámaras 360, siempre va a encontrar que GoPro está detrás de muchos de los proyectos que hoy se están construyendo. ¿Cuál es el gran inconveniente que tienen estas cámaras? Que tienen un valor muy alto, que están sobre una carcasa diseñadas especialmente para ellas, pero que usted necesita bajar todos los videos, pasarlos por un programa antes de poder ser una foto en 360 para poderla visualizar, como ya les estábamos mostrando de una manera sencilla en Facebook, exceptuando Cristina. Pero una manera muy sencilla es abrir su celular, tomar una panorámica siempre con el celular vertical, subirla a Facebook, siempre se va a identificar en la parte inferior con un mundito y al subirla ya le queda totalmente lista para que la gente la vea simplemente con el movimiento del celular. Y en resumidas cuentas, Sebastián, tenemos las plataformas para poder compartir y disfrutar también de las imágenes en 360 grados, tenemos las gafas para hacer que las experiencias sean más realistas, todavía nos falta un poco de herramientas y sobre todo que las cámaras sean un poco más asequibles a cualquier persona. Así es, mientras nosotros nos quedamos enseñándole a Cristina cómo hacer una foto panorámica mucho más sencilla, los invitamos a que se queden en versión beta, porque luego de esta pausa traemos mucho más. Vení, pero es que me da que me diga. Nosotros les contamos que Colombia actualmente tiene 147 atletas dispuestos a enfrentarse en los Juegos Olímpicos próximos a iniciarse en Río de Janeiro. Una de ellas es Lorena Arenas, que es una marchista con muchísimo futuro y la conocimos. Le hicimos un perfil y un ñoñómetro y esto fue lo que encontramos. Ella es Sandra Lorena Arenas Campuzano, es pereirana, marchista, campeona mundial, no le gustan mucho las matemáticas, estudia licenciatura en educación física y ama los fríjoles que le cocina su mamá. En el deporte en sí entré por un sacerdote. Un sacerdote fue el que me dijo que yo servía para hacer deporte, para carrera. Entré a eso, duré tres meses. A los tres meses había solamente una persona que practicaba marcha. Entonces, una vez yo me puse a remediarlo en un gesto técnico y me dijo, tú puedes ser buena marchista. Yo le decía, no, es que no me gusta. Y de ahí fue donde salió eso, el don que Dios me regaló y estar en lo que ya ahora me gusta. Por cosas de Dios, uno está en lo que, por decirlo así, en el don que él mismo le regala a uno. Entonces, no sé en qué otro deporte estaría, pero yo sé que estoy en el mejor. Hay días que son, no peores por decirlo así, pero sí son muy sufridos ya que son entrenamientos muy fuertes, en los cuales uno dice, sí, pues tengo que hacerlo. Y son tan fuertes que a veces uno termina como con ganas de llorar y aparecen dolores que uno dice, uy, ¿por qué salen? Trato de pensar en mi sueño, en mi objetivo que tengo para estos Juegos Olímpicos y por lo que estoy entrenando, cuál es mi objetivo para poder lograr eso y nuncaarme por vencida. Estoy entrenando muy duro, he estado en varias concentraciones, he estado ahorita, llevo en Bogotá desde Semana Santa. Son cosas que, por decirlo, son sacrificios que uno hace porque me tocó también para no parar la universidad, sino tenía cinco materias, cancelar y dejar solamente una, mandar trabajos. Y fuera de eso, tengo que entrenar doble jornada. Entonces, son muchas cosas las que hay que hacer para poder uno llegar bien a una competencia. Mi objetivo es estar entre las diez primeras y representar de una muy buena manera a mi país. El rival más fuerte siempre es uno mismo, es vencer ese miedo, es vencer esa, como decir, ese límite que uno mismo se pone, es el rival más fuerte de uno. Mi objetivo es lo deportivo, pues ahorita es Jefferson Pérez, Luis López que va para su cuarta Olimpiada. Como cuarenta y nueve o más, mi mamá es la que me los cuenta, a veces. Me gustó todas las redes sociales. Me gustaba mucho Facebook, Twitter, Instagram. Me gustaba ver muchos videos de mis competencias, de marcha atlética, ver videos de música, cuando salen mis entrevistas. Pues nerd no, pero pues respondo por lo que hay que hacer. Me va muy bien todas las de deporte, en las de ciencias también, en las que casi no me va así muy bien, son las de todo lo que tiene que ver con números. Colecciono todos mis números, tengo mis zapatillas con las que quede campeona mundial en el 2012, con las que participé en Juegos Olímpicos del 2012. También guardo todos los números y obviamente todos mis medallas. Los frijoles que hace mi mamá. Sale pues mi biografía como deportista, sale mi título que tuve en el 2012 campeona del mundo, salió otras cosas más sobre mi carrera deportiva. Mi sueño más grande es ser campeona olímpica y mundial, mayores, porque juvenil ya lo sé. Entonces ese es mi sueño más grande como deportista. Lo que usted está viendo no es ningún monstruo, se llama Graham y por su enorme cráneo, su cara aplastada, nariz recortada, orejas deformes y una especie de saco que sobresale de sus costillas, es considerado el primer cuerpo físicamente diseñado para sobrevivir a un accidente de tránsito letal. Al parecer la evolución humana no va mucho por ese lado, así que ya veremos para qué sirve. Nosotros hoy en versión beta vimos alternativos para echarle la culpa de nuestras malas prácticas culinarias o de nuestra mala habilidad al frente de cualquier utensilio de la cocina a una aplicación. Así nos escudamos en aplicaciones para decir que se nos quemó algo. Y además le enseñamos, o más bien Sebastián le enseñó sobre las cámaras que pueden hacer fotografías y videos en 360 grados y cómo hacer una sencilla desde su celular, eso sí, si tiene la opción de hacerlo para subirla a Facebook. Nosotros nos vemos de nuevo de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Canal UNED. Con esto que es Versión Beta. Chao.